Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo Morning Meeting. Son las 9.29, prácticamente las 9.30. Y nada, como siempre, damos un par de minutos, tres minutos en este caso, para que el resto de inscritos puedan entrar. Y daremos comienzo a una sesión que pinta bastante positiva. Al menos el arranque de la sesión ha empezado con mucha fuerza y con expectativas altas puestas en los mercados. Confirmadme que me escucháis correctamente y que veis la cabecera de Morning Meeting. Gracias. 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 Muy bien, pues vamos a dar comienzo. Vamos a poner la pantalla como siempre, que no se nos olvide. Vamos a ver. Vale. Muy bien. Bueno, antes de nada he visto una consulta o una pregunta que es importante resolver. Antes de hacer continuación con el seminario. Preguntan respecto a una mecha, una vela grande, la sombra inferior en concreto, que es lo que he podido comprobar sobre el Texas, sobre la 7.40, en concreto a la 7.41. Vamos a verlo para que todos podamos observarlo. Ahí está la vela de un minuto que vemos que fue una vela que aparentemente abrió a 53.78 para luego volver a cerrar en ese mismo minuto a 55.50 aproximadamente. Es decir, volviendo a lo que había. En este caso no puedo saber, al menos yo en concreto, lógicamente desde análisis, si esta vela corresponde a la realidad del mercado o ha habido algún tipo de problema de graficación. En este sentido, lo que hay que hacer, si hay algún tipo de posible incidencia por graficación que nos haya hecho saltar algún stop loss o un take profit, al fin y al cabo el absoluto es tanto positivo como negativo. Si fuera el caso, para hacer este tipo de consultas para ver con trading, efectivamente en el mercado, en Bloomberg concretamente, pues si el precio ha hecho esto, en realidad es ir a la parte inferior derecha. Aquí en el muñequito del bicho que pone reportar un error, hacemos la descripción, reproducimos un poquito los pasos o qué es lo que ha sucedido e incluso si hacemos una captura de pantalla podemos adjuntarla para que desde sistemas lo puedan comprobar. Y, lógicamente, para poder hacer algún tipo de valoración hay que abrir este error o reportar esta incidencia. Entonces, mi recomendación es que, si bien en cualquier caso ha podido pasar esto o no, pues para curarnos en salud siempre hay que abrir una incidencia y comunicarlo al departamento correspondiente. Una vez comentado esto, por una consulta que, bueno, pues totalmente dentro del lugar y, bueno, pues aprovechando un poco este caso excepcional, pues me parecía importante primero resolverlo y luego que lo pudiéramos ver todos. Aparte de eso, pues, bueno, vamos a arrancar lo que es la sesión. Como podemos ver, hay una subida tremendamente fuerte en la corona sueca de un 0,5% y un 0,6% respecto al euro y al dólar respectivamente. Vemos también subidas en el caso de la libra donde, a excepción de con el euro, gana frente a todos sus pares, aunque con muy poquita intensidad. Mientras el dólar neozelandés y el dólar australiano, pues ven correcciones con prácticamente todos sus pares. Aparte de que el yen japonés, como podemos ver, a excepción de las dos caídas más fuertes, que son los dólares de las antípodas, pues cae con respecto a todos sus pares. ¿Esto qué quiere decir? El sentimiento de atracción o interés o desinterés en el yen japonés nos indica la tendencia, al menos, o el sentimiento de inversión en la renta variable. Lógicamente, por descontado, si el yen japonés pierde interés o se pierde apetito sobre él, lo que vamos a observar probablemente, o con casi total probabilidad, es que los mercados de renta variable van a subir. Y como podemos ver a la izquierda, las cotizaciones de los índices europeos, pues están abriendo con subidas generalizadas o subidas totales para todos. En este caso, el Futsi británico lidera las subidas del futuro en 0,67%, pero realmente esto es más alto, porque lo que estamos viendo son los contratos de futuro. El contado que cerró en la tarde de ayer, cerró unos niveles que luego el futuro, cuando volvió a abrir durante la madrugada, han estado por encima. Por lo tanto, la subida real del contado es mayor de ese 0,65%, exactamente igual para el DAX alemán, que sube un 0,54, un 0,55, y luego el IBEX 35, un poquito más rezagado, en el 0,39, 0,40. Por delante de él, el MIB italiano, un 0,50, y el CAC 40, francés, un 0,45. Básicamente, lo que tenemos hoy en el calendario es el jueves, última ponencia de Mario Draghi como presidente del Banco Central Europeo, aunque será el próximo 31 de octubre, cuando en efecto deje su cargo a Cristín Lagar, hoy dará a conocer la última decisión de política monetaria del euro bajo su mandato. Como podemos ver en el calendario económico, aparte de saber ahora a las 10 de la mañana, en cuanto se publique el dato del PMI de la industria, que debe coincidir o aparecerse en gran medida al PMI del mismo segmento en Alemania, a las 2 menos cuarto es donde conoceremos las revisiones de la tasa de depósito, que en principio permanecerá sin cambios en el 0,50, la tasa de refinanciación también en el 0%, y cuánto va a ser ese programa de cuantitativism, que en principio fue de 20.000 millones la vez anterior, y se espera que en esta ocasión sea exactamente igual de 20.000 millones. Probablemente, bueno, pues aparte de eso, en la conferencia, hoy 45 minutos más tarde, después de que se conozcan oficialmente los datos, pues Mario Draghi se despedirá de manera oficial, aunque no deje su cargo hasta final de mes. Por otro lado, pues bueno, venimos esperando los datos de Alemania, pendientes de que los publiquemos ahí en la página, en la plataforma y en el calendario, y bueno, pues conoceremos los datos de empleo, que los tenemos aquí en principio, perdón, ahí están, se ha incrementado el desempleo en un 0,1%, es un dato un poquito peor de lo esperado, pero más o menos en línea, hay que tener en cuenta que la diferencia con respecto al dato anterior es otro 0,1%, por lo tanto, simplemente ha sido un ajuste en la previsión y la estimación ha estado, en este caso, bastante acertada. Lo que podemos saber respecto al mismo valor del año pasado, es decir, los primeros tres meses, perdón, nueve meses del 2018, es que el dato de empleo es peor que el del año pasado y el dato de contratación o de la empleabilidad también es peor. Por lo tanto, ahí estamos viendo con respecto al 2018 que el desgaste de la contratación y del sector privado en España, pues ha empeorado. Si noto un desgaste que probablemente pues vaya peor. También es cierto que durante este verano ha habido una caída del turismo en España y que ha hecho que principalmente en el sector de servicios se haya contratado menos gente de lo que se necesitaba y claro, pues en comparación con el año anterior, pues es un dato peor. Aparte de eso, bueno, pues ya metiéndonos de lleno en lo que son los mercados desde Asia, bueno, pues se han tomado un respiro y prácticamente pues hemos visto operaciones de recogida, perdón, de entrada a las empresas subidas en los índices por el impacto empresarial que la guerra comercial y obviando las últimas horas las incertidumbres sobre el Brexit. Como ya está descontado o se puede llegar a descontar que en el Brexit lo que va a haber es una ampliación a menos hasta el 31 de enero, perdón, y que veremos qué decisión toma en este caso el Parlamento Británico de convocar elecciones o no, pues como esos son los escenarios más principales, se libera un poquito la incertidumbre a la espera de que es lo que definitivamente vaya a pasar y los mercados pues dejan un poquito de lado el tema del Brexit para centrarse en la guerra comercial, en los resultados empresariales y el sentimiento general del mercado. Por eso el Nikkei ayer, o esta madrugada, mejor dicho, perdón, subió un 0,50 al contado, pero como podemos ver el futuro pues de vuelta a la cotización está subiendo un 0,27, está en niveles de máximos anuales, mientras que el Cospi coreano subió un 0,4, que lo podemos ver por ahí al cierre, al final ha sido un 0,22 el futuro, y el índice australiano pues repunta a un 0,5, que lo podemos ver ahí en el AUS 200, que en este caso pues el futuro va un 0,22 al alza. En Japón se conoce el dato del PMI de servicios, que se contrajo a sus mayores niveles de tres años en el mes de octubre y perjudica pues, o viene perjudicada por la ralentización de la demanda global y de las tensiones comerciales. Países potencialmente exportadores de tecnología, de productos de alto valor añadido, como son los que normalmente exportan en Corea del Sur y Japón, que son líderes mundiales en este sentido, pues vemos que esa contracción les está empezando a afectar y ahí vemos el reflejo en el dato, del 49,2 esperado al 48,5 finalmente publicado. A parte de eso, veremos cómo la temporada de resultados empieza a dar fuerza, sobre todo en el Nasdaq estadounidense, donde la parte positiva de estos datos lo ofrecieron ayer tanto Microsoft como Tesla. Esos buenos datos publicados ayer al cierre, en el after hour, lo que se conoce después del mercado, pues en el caso de la segunda, en el caso de Tesla, subieron un 21% tras un beneficio muy positivo en el tercer trimestre. Algo, bueno, pues muy complejo para una compañía que tiene todo el capital destinado a la producción de coches y, bueno, pues sabía que los últimos trimestres prácticamente quemaban el capital para poder mantener la producción activa. A parte de eso, hoy tendremos los datos de Amazon, otra de las grandes y componentes del índice FANG y Twitter, para ver un poquito cómo han evolucionado los datos de suscripciones, de las ventas y de los servicios de publicidad que, bueno, pues que marcarán el ánimo inversor al respecto de estas compañías. A parte de eso, veremos, lógicamente, volatilidad en la banca, a la expectativa de lo que diga hoy Mario Draghi en su última actividad oficial y, aparte de eso, pues el calendario de resultados, en este caso bancarios, veremos cómo ha afectado las últimas decisiones macroeconómicas o de política monetaria, mejor dicho, a las entidades bancarias que, bueno, pues se están viendo abocadas a entrar en una política empresarial de fusiones, adquisiciones y, bueno, operaciones societarias más allá de la propia actividad bancaria que es el préstamo de dinero y cobro de intereses y de comisiones. Básicamente, la posible prórroga del Brexit es lo que sobrevuela los mercados en las jornadas en las que las referencias se multiplican, aunque como está básicamente descontado que eso suceda, pues está un poco en segundo plano, aunque está presente. En las jornadas anteriores hemos estado precisamente centrados en esto. Hoy el centro de atención es la diversificación, ver los datos macro que estamos a la espera que se publiquen de la eurozona. Las previsiones, en principio, auguran que exista esa contracción y, básicamente, el PMI compuesto, que es el conjunto, evitaría por la mínima esa contracción y situarse aproximadamente, según lo esperado, en los datos que conocemos ahí de 51,9, que es lo que está publicado en el calendario. Bueno, aparte de eso, la tregua en los mercados ha permitido frenar el incremento de los precios en la deuda pública y, aunque se esperan mayores novedades del Brexit y, sobre todo, del BCE, y conociéndose las emisiones que hubieron ayer de bono a 10 años alemán, el interés exigido a día de hoy al bono español es de 0,25%. Seguimos ofreciendo rentabilidades positivas reales, pero muy bajitas. Esto, lógicamente, está permitiendo bajar la prima de riesgo, pero porque la diferencia entre el interés del español respecto al interés alemán, pues ya prácticamente es muy poquita. De hecho, es un 0,60. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un 0,25 y el alemán está un 0,60 por debajo, pues prácticamente lo que le estamos diciendo al mercado es que el interés del bono alemán está en un menos 0,035, perdón, 0,35, si no me equivoco, sí, aproximadamente. Entonces, el bono alemán, la yield real del BUN es de menos 0,35 para que hagamos el cálculo directamente. Y, aparte de eso, y de haber comentado el mercado de divisas y de haber comentado el tema de cómo gestionar esta incidencia con el Texas, el precio del Brent, en este caso, pues se mantiene ligeramente por encima después de la gran subida de ayer. Recordemos que el recorte en el inventario publicado por los datos de API Week, pues ha hecho que, bueno, pues haya un exceso o un incremento en el precio dada la reducción de la oferta. Y hoy empezamos con ligeras correcciones, ajustando un poquito la volatilidad del combustible fósil. Aparte de eso, en el Texas, si nos vamos a la vela diaria, se mantiene con esa misma tendencia. Ahí podemos ver toda la sombra, la mecha inferior, con el comentario que hemos hecho respecto a la graficación. Veremos si esto ha sido así y si no ha sido, pues lógicamente la incidencia se resolverá. Y ahora mismo cotiza ligeramente por debajo de su retrocesión del 38,2% en 55,63. Básicamente tiene esa primera resistencia en los 55,70. Aparte de eso, sabiendo que hay apetito hoy por la renta variable, pues ¿qué es lo que pasa con el precio del oro? Pues que corrige ligeramente, manteniéndose dentro de esta nube, con esta vertiente lateral desde hace prácticamente dos semanas, por debajo de los 1.500 dólares por onda. Aparte de esto, en la plata, con un comportamiento similar al del oro, con una volatilidad quizá un poquito menor porque el tamaño de las velas está siendo un poquito más contraída, pero cotiza por encima de su retrocesión de Fibonacci del 78,6%, como podemos ver a la derecha, por encima de los 17,35. En concreto ahora cotiza en los 17,50. La retrocesión viene desde la fuerte caída, vamos a ver si lo podemos sacar aquí en una más grande, desde el último mínimo que conocimos, que fue en 2008, hasta el último máximo, que coincidió prácticamente, bueno, coincidió, no, fue el 24 de abril del 2011, que la plata llegó a tener una cotización prácticamente de 50 dólares por unidad. Pues en esta retrocesión mantiene esta vertiente correctiva con cierta lateralidad ahora mismo por encima de los 17,38. Aparte de eso, las emisiones de CO2 vuelven a su corrección bajista buscando el objetivo de soporte en los 23,59, mientras el gas natural pues remonta un poquito con el mismo comportamiento, muy similar al del Barrilbren y al del Texas, por debajo de los 2,30, cotizando ahora con los 2,28. Aparte de eso, y por hacer el comentario de la renta fija, si nos vamos a la cotización del bono a 10 años americano, vemos cómo se ha estabilizado un poquito y mantiene, bueno, pues esta tónica por encima de los 129, prácticamente resistencia a los 130, mientras que el bono alemán exactamente igual el incremento del poco apetito que hubo ayer por las emisiones de nuevos bonos hizo que el exceso de oferta redujera el precio e incrementara ligeramente la yield y ahora mismo pues el bono cotiza a 171.000 euros por bono, que en comparación con el interés real, perdón, con el interés del cupón ofrecido por él mismo, pues ya sabemos por el cálculo que hemos hecho antes que el interés real del bono a 10 años es de menos 0,35. Es decir, nos cuesta dinero, pagamos al Estado alemán por comprar su deuda fija, teniendo en cuenta que es la de referencia en Europa, pues tampoco nos sorprende. Aparte de eso, en el VIX vemos correcciones en la volatilidad dada la tónica positiva de los mercados y si nos vamos directamente a la cotización del SP500 por tener la referencia, pues se busca de nuevo esos máximos históricos y ya desde primera hora de la mañana mantiene su cotización por encima de los 3.000 puntos de índice. Por mi parte nada más, esperaremos hoy al comentario de Mario Draghi, su expectativa respecto al Quantitative Easing y la próxima decisión de tipos a finales de mes. Y, bueno, pues a nivel local, pues independientemente de los mercados, estaremos pendientes del proceso que se está llevando con la máxima discreción de la exhumación de los restos de Francisco Franco. Nada más por nuestra parte, espero que, como siempre, el comentario os haya sido de ayuda. Espero veros en próximos seminarios. Recordad que esta tarde tenéis el seminario a las 5 de Daniel García y cualquier consulta que necesitéis, poneros en contacto con vuestro analista de contacto que estará encantado de echaros una mano. Por mi parte nada más, muchísima suerte en vuestras inversiones en la jornada de hoy. Muy buenos días a todos y hasta la próxima. Adiós.